Mi nombre es María del Carmen Membreño. Este proyecto fue una idea de mi hija, que lo empezamos para proteger más que todo la familia, porque somos un poquito grande la familia. Pero ya puesto en el trabajo, pues decidimos trabajar un poco para ayudar también a los que no tienen los medios para comprar al costo que están ahora las cubrebocas. Más que todo, pues, eso es algo que lo hicimos por iniciativa propia. Somos cinco los que vivimos aquí y ha sido una fuente, más que todo, ayuda para seguir adelante, porque yo no trabajo. Yo soy pensionada con un seguro, con una pensión de 2.600 Córdoba. Aquí se tiene que pagar luz, agua y todas esas cosas. El esposo de mi hija está sin trabajo. Yo tengo una señora que me ayuda. Y entre las dos, bien podemos hacer 200 diarias. Me gustan las dos, bien. Yo tengo una señora que me ayuda. ¡Esta es el piso de mi hija! Pero, yo tengo una puerta chica.